A darle la bienvenida a este mes de diciembre, un mes de paz, de reconciliación y de muchísima reflexión y por supuesto para estar unidos y valorarnos y valorar a la familia mucho más. Vamos a ver en este momento lo que nos contó la gerente de ELEC, ella es Tatiana Garrido, nos contó un poco acerca de la inversión que se hizo, cuántas bombillas hay alrededor de toda la ciudad y cuánto demoró la empresa ELEC S.A., que es la empresa de alumbrado público de Montería, para trabajar y entregarle a todos los ciudadanos este bonito alumbrado. ¡Elec S.A.! Bueno Tatiana, ¿qué reciben hoy los monterianos? Bueno, un saludo muy especial a todos los monterianos, el día de hoy hacemos el encendido oficial de una Navidad mágica, una Navidad de esperanza en medio de estos tiempos tan difíciles por la pandemia. Hoy los monterianos reciben una Navidad llena de amor, llena de fe, de esperanza y de confianza, con más de 15.000 extensiones de mini light en tecnología LED, más de 10.000 figuras colgantes, más de recientas estructuras que hoy hacen parte de esta Navidad mágica que embellece a la ciudad. Esta Navidad le deja a todos los monterianos varios puntos de gran interés que quedarán permanentes una vez finalice la temporada navideña, como lo son las fachadas de la Catedral de Montería, que hoy se viste de colores con una tecnología de última innovación, la única en Colombia y en Latinoamérica. Igualmente haremos el encendido oficial de la Glorieta de la Terminal el próximo 7 de diciembre, también con un show novedoso de luces que quedará permanente en la ciudad. ¿Qué mensaje para los monterianos? Bueno, invitamos a todos los monterianos a vivir esta Navidad en unión, en amor y con la confianza de que cada día será mucho mejor. Obviamente a disfrutar de la Navidad con el uso de todos los protocolos de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento social y usando el tapabocas. Natiana, ¿cuánto tiempo tardaron? ¡Adiós!